Este día se realizó la Cuarta Feria de Alimentos Sustentables 2024 en el lobby del CIBE. Este martes se realizó la Cuarta Feria de Alimentos Sustentables 2024, organizada por la División Académica de Educación y Artes y la Coordinación General de Servicios Médicos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esto como parte de las actividades académicas del Grupo C de la Licenciatura en Educación a cargo de la maestra Maribel Vargas Aquino y en donde también se llevó a cabo la presentación de nueve proyectos productivos sustentables. En la inauguración, el rector Guillermo Narvaez Osorio remarcó el interés que muestran los jóvenes al elevar cada año la calidad de los productos que presentan. Me explicaba la maestra Telma, se sincronizan con el área de emprendedores para darles una mejor presentación y mejor calidad de los alimentos que están elaborando a partir de sus comunidades. Las felicito, los felicito. Aquí están ya sus marcas. Es muy bonito lo que están haciendo. Muy, diríamos, ya deja de ser algo experimental para ser algo ya más profesional. La profesora de la DAEA y responsable de la feria, Maribel Vargas Aquino, subrayó la relevancia de educar a la sociedad sobre las ventajas de consumir alimentos producidos de manera sostenible, no solo por sus beneficios nutricionales, sino también por su menor impacto ambiental. Yo siempre he dicho que la calidad de vida del estudiante universitario está en alimentación y es una alimentación sana y barata, ¿sí? Y es importante reconocer que todos estos productos que hoy se traen vienen de la comunidad, ¿sí? Hacia la universidad. Queremos mejorar esa calidad de vida académica, un mejor rendimiento escolar. Asistieron la directora de la DAEA, Telma Leticia Ruiz Becerra, el coordinador general de servicios médicos Ventura Moguel Pérez y el presidente de la Junta de Gobierno, Gildardo López Baños. Luego de la inauguración en el lobby del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza, las autoridades universitarias realizaron un recorrido por los stands. Con imágenes de Luis López e información de Armando Cortés, para Radio y TV UJAT Noticias.